Ven a por mi Oh, God please Ven a por mi Ven a por mi, God please, God please Yo quiero sacarte de aquí, llevarte en E.I. Guau, Bikín, donde el cielo dependa solo de ti Nadie sepa quién soy yo ni qué coño hago allí Qué coño hago allí, qué coño hago aquí Dímelo tú, yo no lo sé, prim El mundo es tuyo, me dijo un hermano El dolor es solo nuestro, pero les haremos pagarlo Hasta la última gota de la sangre que derramo Hasta la última lágrima que lloramos No las tengo todas conmigo, pero sigo Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y seguir mi camino Papá, te juro que esto acaba de empezar Y que llegaremos al final Antes de que anochezca, dame otra oportunidad Vida, devuélvemela por todas las hostias que recibí sin registrar Cierro los ojos pa' pedir paz Para los que cubren mis espaldas Me pesa el micrófono, me duele decirlo Claro que es difícil si no hay chito Cuántos vi joderse por un pico, sudar de sus hijos El mundo da más asco, cuántas más cosas has visto Me pesa el micrófono, me duele decirlo Claro que es difícil si no hay chito Cuántos vi joderse por un pico, sudar de sus hijos El mundo da más asco, cuántas más cosas has visto Yo sonrío por cualquier cosa, pana No es río de toda la mierda que me pasa Porque hay amor en mi vida y no en mi coartada Y porque la chica de mis sueños duerme en mi cama Final feliz Si el príncipe no cae de sobredosis La calle es nuestra puta cárcel Lo sabe el que la conoce Pero el buen comportamiento no, 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 no va a sacarte Yo no sé cómo se sale Avísame si tú lo haces Desde el fondo hasta el final Desde los bajos fondos, sabes Cuesta respirar, nada más Busco libertad y no encuentro una mierda Así estamos por aquí ¿Qué coño esperas? No mires al cielo si buscas respuestas Solo encontrarás en Trails Hay un eco en mi cabeza otra vez No sé qué pensar ni qué ver No creo en lo que veo, no sé en qué creer Me dijeron cuando pase volverás a nacer Pero sigo aquí gastando mi interés Por mi family como Heisenberg Me pesa el micro, me duele decirlo Claro que es difícil si no hay chito Cuántos vi joderse por un pico Sodar de sus hijos Me duele decirlo, me duele decirlo Me pesa el micro, me duele decirlo Claro que es difícil si no hay chito Cuántos vi joderse por un pico Sodar de sus hijos Duele decirlo, duele decirlo